Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Alex Álvarez, fisioterapeuta experto en el tratamiento y la prevención de lesiones en la carrera a pie. En esta cápsula quería hablaros de la técnica de carrera. Saber que hay infinidad de libros de running, escuelas de técnica de carrera, que van a exponeros lo que debéis hacer para corregir vuestra técnica de carrera y mejorarla únicamente con dos objetivos. El primero, mejorar vuestro rendimiento y el segundo, disminuir la incidencia de lesiones. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de economía de carrera, mejorar el gesto biomecánico para poder rendir mejor, para economizar energía y no tener tanto gasto energético durante la carrera a pie. Cuando hablamos de lesiones, hablamos de una reducción de las fuerzas e impacto y de un buen alineamiento del cuadrante inferior. Como fisioterapeuta, me interesa que cuando corramos, lo hagamos dentro de una técnica segura, para así poder prevenir las lesiones, disminuir las lesiones. Esto nos va a llevar, sin quererlo, a una mejora de rendimiento, porque lo hacemos ya mediante una menor fuerza de la velocidad de impacto y con un buen control y estabilidad del cuadrante inferior. Si comparamos lo que es una técnica ineficaz de lo que es una técnica eficaz, lo que vemos es que las técnicas ineficaces son ineficaces porque tienen un coste energético elevado, van a hacer que gastemos energía inútilmente y no la optimicemos para correr. Además, vemos que son estos corredores que corren con la puesta del pie lejos del centro de gravedad, con el talón, un ángulo de caída al suelo muy pronunciado, con lo cual ya hay una fase de frenado. No estamos ya manteniendo la inercia hacia adelante. Frenamos y luego tenemos que gastar energía para volvernos a propulsar hacia adelante. Aumentamos la velocidad de la fuerza de impacto, con lo cual esto puede ser más lesivo. Aumentaremos el tiempo de contacto con el suelo, inútil a la hora de correr, y aumentamos el desplazamiento vertical. Vemos que son estos corredores que van dando como saltitos, y esto hace que ralenticemos la cadencia. Por contra, cuando hablamos de una técnica eficaz, lo que vemos es que la puesta del pie en el suelo es mucho más cercana al centro de gravedad, con lo cual ya es una puesta de medio pie o antepie. Aumenta los comportamientos de moderación de impacto, con lo cual ya estamos protegiendo nuestro cuerpo de una posible lesión. Disminuimos el tiempo de contacto con el suelo, disminuye el desplazamiento vertical, y vemos que nos desplazamos mucho más linealmente hacia adelante. Aprovechamos la inercia, con lo cual economizamos la energía. La frecuencia de paso, la cadencia, está alrededor de los 180 pasos por minuto. Lo que vemos también es que el patrón de carrera eficaz es comparable con el patrón de carrera descalzo. Y el patrón de carrera ineficaz solo se encuentra en corredores que llevan calzado. Se habla mucho del form before footwear. Lo que os puedo aconsejar es que trabajéis la técnica de carrera para poder correr de la misma forma que lo haríais descalzos con calzado. Espero que os haya gustado esta cápsula formativa. Nos vemos en la próxima.